Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar hoy nuestro programa continuando con esa serie de entrevistas por las que queremos que ustedes conozcan a los nuevos regidores de los pueblos de la comarca de Trujillo y de nuestro entorno más inmediato. Es el caso hoy del puerto de Santa Cruz. El puerto de Santa Cruz tiene nuevo alcalde y también hay que decir que ha cambiado de signo político. El actual alcalde pertenece al Partido Popular, se llama Antonio Ruiz Gómez y es un, hay que decir también, que es un alcalde joven, muy joven. Bienvenido, alcalde. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué tal en estos pocos días que lleva, bueno, ya un mesecito, no? Bueno, ahí vamos, ¿no? O sea, conociendo un poquillo y, bueno, intentando ver y ponernos al día de todo lo que hay por allí. Últimamente se habían hecho muchas obras y tal y, bueno, que no se habían terminado y, bueno, nada, por lo cual ponernos al día ahora. Bueno, ahora vemos cómo va esa apuesta al día. Pero antes que nada, conocer un poco también en lo personal, no tanto, pero sí que le ha hecho a Antonio Ruiz Gómez meterse en el mundo de la política. Porque nos comentaba antes a micrófono cerrado que ni ha sido concejal ni nada parecido antes, ¿no? Nada, nada. Todo empezó un poco, bueno, por intentar cambiar las cosas en mi pueblo, mirar más por la gente joven y demás, ¿no? Y todo surgió, pues, con mi teniente alcalde, medio broma, tal, y vamos a intentarlo, vamos a seguir para adelante, a ver qué somos capaces de hacer y así llamar ancha. Y, bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta ahora. Seguiremos intentando y hacer las cosas bien, no sé. ¿Qué es lo que creéis desde el Partido Popular que ha podido ilusionar a Puerto de Santa Cruz para cambiar de signo político, de alcalde? No sé. Un poco creo que, por un lado, había gente que estaba cansada de lo que había. También creo, por otro lado, gente joven, ¿no? Nuevas ideas, intentar hacer las cosas de otra forma. Y, en definitiva, eso. Yo creo que lo que más puede haber importado es nuevas ideas. ¿Soy una lista joven toda? No, bueno, en parte, ¿no? He intentado, en la lista que hemos hecho, hemos intentado hacer... Compensar un poquito, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo, es un pueblo, hay mucha gente mayor y tampoco te puedes pasar y llevar una lista joven. Yo, Arantxa, teniente alcalde, joven también. Y, a partir de ahí, bueno, hay otra chica también joven y el resto también personas no mayores, pero, bueno, mayores que nosotros. Vamos a hablar también de cómo es Puerto de Santa Cruz. Es una localidad por la que antes pasaba una carretera general, que llamábamos antes, ¿no? Sí, la Nacional Quinta. Bueno, la Nacional Quinta. Eso, quieras o no, le daba, si no muchas, sí, al menos algo de vidilla al pueblo. Una vez que se hizo la autovía, ahora ya al puerto de Santa Cruz no se va nada más que a coger espárragos, ¿no? Pues sí, es una de las cosas por lo que lo conoce bastante gente, ¿no? El pueblo de espárragos allí, de la sierra y tal. O sea, la verdad que sí, que al quitarse la carretera, pasar la autovía, pues le quitó muchísima vida. Pero, bueno, al fin y al cabo yo creo que es como el resto de los pueblos de la comarca, ¿no? Que no tenían antes esa posibilidad, que no pasaba por allí en autovía y han sobrevivido. Y nosotros intentando adaptarnos, bueno, en su día, ¿no? A la circulación que pasaba por allí, a la vida que le daba, a los bares y demás. Que era un peligro, por cierto. Pues sí. También. Pues sí, pues sí. La verdad que sí. Hubo algunos accidentes por allí y demás. Y algunos camiones, se hubo en algunas casas por allí. Pero, bueno, la verdad que más tranquilidad sí que le ha dado. ¿Cómo coge la alcaldía? ¿Cómo coge el ayuntamiento? ¿En un pueblo de cuántos habitantes están censados en la actualidad? ¿Qué índice de paro hay? ¿Cómo es la deuda, si es que la tiene? Porque supongo que a estas alturas de la película, pues tendrá deuda como todos los ayuntamientos. Pues sí. Creo que eso es algo que no se ha podido evitar y, bueno, en todo. Bueno, más o menos, muy buena situación está ahí, ¿no? La anterior corporación tenía unos números. Realmente no son los que hay. Tenía algunas cositas por ahí pendientes. ¿Que no se adaptan a lo que se ha hecho público? No, no, no. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Ahí, como te decía antes, han hecho muchas obras. Algo que me parece bien. Obras también que creo que eran innecesarias, pero bueno. ¿Como por ejemplo? ¿Ya vistamos? Sí, bueno, por allí se han hecho... También había pasado la carretera ya de fomento al ayuntamiento. Eso también dejó allí bastante dinero. Todo ese dinero lo han invertido por allí en hacer acerado, de farolas, en fin, no sé, cosas que creo que eran innecesarias. Y, bueno, arreglar algunas calles, un centro de día, que evidentemente creo que es un bien para el pueblo, ¿no? Porque hay mucha gente mayor. Pero no sé si el ayuntamiento podrá cubrir las necesidades que ese centro de día requiere. Y si se podrá llevar a cabo la función que debería tener ese edificio, ¿no? Es un problema que está surgiendo en muchos ayuntamientos. Sí. Que el edificio está hecho, pero el problema es ahora ponerlo en marcha. Claro, o sea, porque allí la gente que va, o sea, gente mayor, irá a comer y tal. Pero lo que van a pagar... Pero eso no cubre gastos, claro. Ni mucho menos, o sea, ni mucho menos. Y pues todo va a depender de subvenciones. Si pueden venir subvenciones, pues se tirará para adelante con él. Pero si no, creo que va a ser un edificio que pueda estar ahí abandonado. Que es una pena, claro. Es una pena. Está pasando mucho en muchos otros pueblos. O sea, que lo están... La ventaja que han tenido otros pueblos es que han sido residencias. Entonces, como tal, esto al ser un centro de día, pues no creo que a ninguna empresa privada le... Le pueda interesar. Le pueda interesar. Y ya te digo, o sea, siempre dependiendo de las subvenciones que nos den para poder abrirlo y tirar para adelante con él. Hay mucho paro en el puerto, como os decía. Es una población ya mayor y a lo mejor, bueno, pues hay más jubilados que población activa, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, la mayor parte, no sé decirte el porcentaje, pero vamos, la mayor parte de los habitantes del pueblo son gente mayor y jubilada y que no está a punto y el resto, pues gente que está trabajando en el PER, para agrícolas y demás. Pero no demasiado paro. No, bueno, en principio no hay mucho, ¿no? Gente que... familias que lo estén pasando realmente mal. Bueno, creo que como en todos los pueblos hay familias que sí, ¿no? Que bueno, que están más necesitadas y demás, pero bueno, creo que en la anterior legislatura y es algo que me ha dolido, ¿no? O sea, porque hay gente que lo podía necesitar y a la cual se le podía haber dado trabajo y como que se les ha dejado un poquito al lado. O sea, son cosas que intentaremos arreglar. Remediar ahora. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de los proyectos que tiene este alcalde, que tiene Antonio Ruiz, actual alcalde del puerto de Santa Cruz, para su pueblo, para su gente. En principio, mucho. ¿Qué prometió en campaña? Porque luego hay que ir cumpliendo. Sí, bueno, luego es algo complicado intentar llevar todo a cabo, todo lo que se prometió, ¿no? De todo lo que se dijo. Hombre, al 100% es imposible. Es muy complicado. Nada, creo que de las cosas más importantes que podamos intentar hacer es, no sé, dar trabajo a la gente joven, intentar poder hacer lo que se pueda por ellos. O sea, porque al fin y al cabo creo que es el futuro, ¿no? Y es bastante penoso, ¿no? Que la poca gente joven que hay que se tenga que ir a otro sitio a trabajar y abandonen el pueblo. Pues sí, eso es fundamental. Y para eso, ¿qué necesitaría el puerto? ¿Cómo se le puede activar? No sé, yo creo que lo fundamental es el llamamiento, no sé, a las empresas y de, bueno, tiene mucho suelo que se podría utilizar y se podría ceder o dar a empresas para poder instalarse allí y, bueno, y dar trabajo allí a la gente joven. Bueno, pasa que, bueno, al fin y al cabo creo que la historia del tema ahora está como está y al fin y al cabo es una empresa invierta en un pueblo como el puerto que, entre otras cosas, está muy bien comunicado, ¿no? O sea, que, no sé, creo que es un buen punto para poder situar una empresa y, bueno, lo que te decía, se pueden dar muchas facilidades allí, creo. Se ha puesto en contacto con, bueno, muy pronto, ¿no? No, bueno, por ahora no, por ahora tenemos bastante... ¿Alguien que pueda estar interesado a lo mejor en llegar al puerto? Bueno, en principio, nada, seguimos con las ideas que creo que siguen todos los pueblos, un poquito con el tema de placas solares, energías renovables y demás, que puede ser un punto bastante importante. Y, bueno, pues a partir de ahí, no sé, cualquier otra empresa que esté interesada creo que puede tener bastante ventaja de allí. No han pensado en ningún momento, pues utilizar eso, precisamente, los recursos naturales que el puerto tiene. Complicado, ¿no? Es bastante complicado. Porque hacer visitas guiadas al pico de Santa Cruz, pues es un poco también... Es otra opción, lo que pasa que, bueno, el poder tener algo más de turismo, pero, no sé, creo que es una zona que no se da ello. ¿Cómo va a ser esta legislatura? ¿Cómo prevé esta legislatura? ¿Una legislatura en la que no sé, bueno, si va a tener liberados, si no? Nada, ninguno. ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¿Alcalde ni concejales? Ninguno. ¿Nadie va a cobrar nada del ayuntamiento? Absolutamente nada. Eso es algo que teníamos muy claro desde el principio. Creo que a la gente, vamos, creo, a la gente que estamos ahí no nos es necesario. Y, por lo tanto, ahí nadie va a cobrar nada del ayuntamiento. Es algo que nos planteamos desde el principio y lo hemos dicho durante nuestra campaña. Y así es, ¿no? Y así es. Y así se cumplirá. Y así será. ¿Y cómo crees que va a ser esta etapa? Están en una mayoría absoluta, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos cuatro concejales frente a tres de PSOE. Y, bueno, en principio complicada. Complicada por, en el momento en el que nos encontramos y va a ser un poquito difícil llevar dinero al pueblo, ¿no? Nosotros, por nosotros no va a quedar. Pediremos hasta la saciedad y, bueno, intentar llevar todo lo que se pueda. De esas obras que dice que la anterior corporación ha dejado así a medias, ¿hay alguna en la que tengan interés en que consideren que haya sido un proyecto interesante y que haya que terminarlo? Bueno, no quedará más remedio que terminarlas todas, ¿no? Porque están no pagadas del todo. Si no se certifican, no se cobran. Exactamente. Entonces, no nos quedará más remedio que tirar para adelante con ellas. Nos guste o no. O sea que, bueno, hay eso. Está, bueno, lo que te comentaba, está el centro este día. Tienen por ahí, o tenían también por ahí, un merendero al lado de la piscina. Y, bueno, en principio son las dos obras que hay por ahí pendientes. Pendientes y, bueno, para el pueblo hubo bastante dinero todavía. ¿Espacios públicos tiene todos los necesarios Puerto Santa Cruz? Bueno, todos los necesarios no, evidentemente. Pero, no sé, está el tema ya de servicios, ¿no? Digamos, por ejemplo, biblioteca, que está adaptada en lo que era el consultorio médico. Los espacios, pues, son un poquito reducidos y demás. Y, bueno, pues, son otras de las cositas que nosotros tenemos por ahí también pendientes. El poder llegar a hacer obras para mejorarlo y poder ubicarlas en otro sitio, pues, entra también dentro de nuestras ideas. O sea, mucha gente, pues, los chavales se van por allí al lado de la biblioteca, con los ordenadores, ¿no?, para conectarse por Wi-Fi o Internet. ¿No? ¿Hay espacio joven de ocio juvenil en Puerto de Santa Cruz? Sí, bueno, una pista, que entre otras cosas que teníamos por ahí previstas también en nuestra campaña, pues, era intentar al menos techarla. Que es el único sitio que tienen para poderse ir a jugar a fútbol o baloncesto o, bueno, tenis, lo que le apetezca. Y, bueno, pues, en invierno, pues, como que si quieren jugar o demás, pues, es como imposible. No se puede hacer deporte en invierno. Exactamente. Bueno, esas cosillas, pues, habrá que irlas poniendo sobre la mesa, ¿no? Intentaremos, intentaremos a ver qué se puede hacer. Pues, no sé, sus vecinos, si ya empiezan a desfilar por el ayuntamiento para pedir una cita con el nuevo alcalde, que eso es muy típico, además. Pues, tengo que ir a decirle que esto, esto y esto. ¿Cuáles son las quejas o las peticiones, las necesidades que ponen sobre la mesa los vecinos? Bueno, en principio, sí que ha habido ya, ¿no? Y creo que entre algunas de las quejas que hemos tenido ya, pues, eran como que quejas que tenían que haber hecho a la antigua corporación, que no las hicieron. Pero, bueno, nos toca ahora solucionarlas a nosotros. Y otra gran parte de las quejas, pues, son por las obras que se han hecho, defectos que han tenido las obras y nos toca ahora a nosotros también solucionarlas. Por ejemplo, en cuestión de viviendas sociales, ¿el puerto está cubierto? Pues, ni mucho menos. ¿Necesitaría que se construyeran viviendas ahora? Bueno, sería muy necesario, o sea, porque hay gente que, bueno, que la verdad es que le vendría muy bien. Se hicieron hace, no sé decirte, 10 años, 10, 12 años, se hicieron unas cuantas, se hicieron 8, creo. Sí, creo que se hicieron 8 por allí también y, bueno, fueron ocupadas, pues, rápidamente. Y la verdad es que vendría muy bien. ¿Será una de las prioridades de esta actual legislatura? Lo tenemos también planteado y, bueno, intentar, pero, bueno, como todos. O sea, creo que ahora con el nuevo cambio son muchos ayuntamientos los que vamos a pedir y a ver qué nos toca. Claro, sí. Eso es cierto, desde luego. Claro, primero tiene que constituirse la Junta para después empezar a desfilar por allí también los alcaldes, ¿no? Claro, claro. Supongo. Creo que a José Antonio le espera una buena hora por allí, ¿no? O sea, de ir a pedir y pedir y pedir. Lo conoce personalmente, ¿no? A José Antonio Morado. Sí, sí, sí. Sí, lo conozco. ¿Cree que puede ser? ¿Qué pregunta, no? ¿Un buen presidente para Extremadura? Evidentemente, evidentemente creo que sí. Que tiene todas las cualidades necesarias y, aparte, un buen equipo y, bueno, y aparte, bueno, tenemos ya Diputación, que también nos va a venir, ¿no? Nosotros los ayuntamientos que lo tenemos más cerca, ¿no? Y yo creo que es de los primeros sitios donde puedes ir a pedir y donde puedes tirar, va a ser también de PP, también. ¿Cree que lo va a tener más fácil? Bueno, o sea, como te decía antes, creo que somos ahora muchos ayuntamientos a pedir, ¿no? Bueno, pero creo que tenemos una gran ventaja. No sé, espero que podamos sacar y tirar algo más ahora. Hay un estamento antes que la Diputación a la que, bueno, también agarrarse, intentar compartir gastos y todas esas cosas, que es la mancomunidad, precisamente. ¿A el puerto de Santa Cruz le resulta interesante pertenecer a la mancomunidad? Hombre, creo que a todos los sitios donde puedas pertenecer te viene bien, ¿no? O sea, es un sitio más donde puedes también intentar sacar y pedir. Evidentemente creo que sí, que nos viene muy bien. O sea, por el tema de agua, nosotros también pertenemos, tenemos a la mancomunidad de Vegas Altas y a la mancomunidad de Trujillo. Sí, pero ¿de dónde beben? ¿De los dos sitios? No, bueno, nosotros el tema del agua es de la mancomunidad de Vegas Altas. Pero por si acaso también pertenecen a esta. No, no, del agua no. Del agua nada, del agua de aquí, de la mancomunidad de Trujillo, nada, no tenemos nada. Todo viene de la parte de Ojo. Bueno, este año no hay problema, ¿no? En principio no, y aparte mi pueblo pues tiene una gran ventaja, ¿no? O sea, que tenemos unos depósitos también en la sierra y también pues se abastece en invierno, prácticamente todo el invierno, si hay abundancia de agua se abastece del pueblo de allí, de los depósitos de la sierra. De la sierra, porque es solo el agua recogida a lluvia, ¿no? Sí, sí, bueno, en principio sí, bueno, o sea, todo el agua que baja de la sierra y la recogen, se recogen los depósitos. O sea, son, me imagino, corrientes internas que tenga la sierra y llenan de los depósitos y de allí se bebe todo el invierno. Bueno, en verano, bueno, pues el tema ya de sequía y demás, pues es imposible, ¿no? No se puede abastecer de allí. Claro. En verano, además, de las altas temperaturas, es que se suelen multiplicar los pueblos, afortunadamente. Sí, sí. Sí, bueno, es otra de las cosas, ¿no? Que en mi pueblo, pues hay mucha gente, ¿no? La mayoría pues trabajando en Madrid, bueno, emigraron en su época y, bueno, pues por suerte, ¿no? No, creo que es un pueblo que es muy arraigado, ¿no? O sea, toda la gente envuelve, si no los fines de semana o ya para las fiestas, sobre todo en verano, ¿no? Y la verdad que sí, que muchísima más gente de la que hay normalmente y por eso es lo que te decía, no se puede abastecer solamente de los depósitos de la sierra, ¿no? Sino ya de ahí pertenecer a la mancomunidad de Vega Salta. ¿Cuándo empiezan a llegar, no sé, migrantes, por ejemplo? Bueno, más que nada en agosto, ¿no? O sea, las fiestas son el 24 de agosto de San Bartolomé, ¿no? Pero bueno, yo creo que durante todo el mes se nota ya muchísimo, o sea, el que ya viene la gente de vacaciones. ¿Y este año van a poder tener unas fiestas como todos los años? Bueno. Porque como, es que se quejan mucho todos los alcaldes de que este año ya veremos, porque hay que recortar, porque, en fin, lo que hay, pero lo que hay es que tener espíritu festivo, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, por supuesto, creo que sí. Bueno, pero fiestas también, ¿no? Sí, sí, eso está claro. Nosotros es algo que estamos en ello, Arantxa y yo, viendo muchísimas empresas que se dedican a contratar orquestas y a organizar fiestas y demás. Porque, bueno, un gran problema que hemos tenido, que nos encontramos, es que la anterior corporación no había contratado nada. O sea, cuando en principio se suelen contratar todas las orquestas o todas las fiestas, ¿no? A principios de año te sale mucho más económico y tienes más variedad, ¿no?, para poder contratar. A fecha de hoy no hay todavía nada contratado. O sea, estamos viendo e intentaremos que sea lo mejor posible. Porque el plato fuerte de las fiestas del puerto son las verbenas. Sí, bueno, hace muchos años que no hay otra cosa, digamos, ¿no?, actividades para niños y demás. Hace muchísimos años que se hacían capeas y demás, pero bueno, eso no se ha vuelto a hacer. Quizá sería interesante recuperar esa tradición o ya es una cosa imposible. A nosotros, y es algo que siempre he dicho, ¿no? O sea, que me gustaría recuperar todas las costumbres que había en mi pueblo. Aparte, algunas de ellas se han recuperado, ¿no? Pero bueno, el tema de las capeas, aparte de ser costoso, que es el mayor problema, no sé. Es dinero y luego mucho riesgo también. Sí, bueno, al fin y al cabo el riesgo creo que es cada uno que quiera asumir a la hora de entrarse, si está claro. Y lo que se la quiera jugar, pero bueno, más que nada es costoso por eso. O difícil de conseguir por eso, ¿no?, por el dinero que cuesta. Y nada, y en lo que sí que nos habíamos basado, que es algo que últimamente, como te decía, mayor que la gente está fuera y demás, era el intentar llevar o trasladar la fiesta al fin de semana, ¿no? Porque, como me preguntabas antes, cuándo venía la gente y demás, pues no sé, como que creo que si tú haces una fiesta de un viernes, de un sábado, puede venir mucha más gente de la que no vendría. Y que se aproveche al fin de semana. Exactamente. Antes hemos hablado de que, bueno, no va a haber nadie liberado, nadie va a cobrar de la corporación municipal en este ayuntamiento, del equipo de gobierno. Bueno, y eso precisamente hace que este alcalde tenga que, cuando termina su trabajo, pues venirse a hacer su jornada a ejercer de alcalde, que es fundamentalmente las tardes las emplea metido en el ayuntamiento. En ello, sí. Sí, yo trabajo y, bueno, es el único momento. O sea, tengo toda la tarde libre, o sea, que lo dedico a ello. No le importa. No, no, creo que estamos ahí con todas las consecuencias, sabemos dónde nos hayamos metido y le dedicaremos todo el tiempo que sea necesario. ¿Cree que le va a dar tiempo, por lo menos en cuatro años de legislatura, en darle una vuelta, un cambio al pueblo? Va a ser complicado. Yo desde el principio, bueno, como comentamos también al principio, creo que para poder llevar las cosas a cabo en ocho años estaría bien. No sé si tendré la posibilidad de poder estar los ocho años, bueno, lo intentaremos. Pero bueno, en cuatro años como que es un poco complicado poder llevar a cabo todas las cosas que... ¿Cuatro años para planificar y otros cuatro para ejecutar? Sí. ¿Podría ser? Podría ser, podría ser. Además de un equipo joven, tiene un equipo dinámico, trabajador, comprometido, que tampoco le importan ni horas ni días, aunque no cobren nada, insisto. En principio, en principio no. Como te decía, bueno, creo que hemos equilibrado ahí juventud con gente mayor, a la vez gente que no había estado nunca metida en política, ¿no? Con gente que había sido ya alcalde de Puerto de Santa Cruz y que había estado también metido de concejales. No sé, creo que se puede equilibrar un poco la balanza, ¿no?, con que hemos hecho en buen equipo. Por eso de que nos decía que nunca había estado en política y que, bueno, que esto ha sido prácticamente fortuito, el dar el paso. ¿Se imaginaba que ser alcalde podría ser algo así? ¿Cómo está siendo? Bueno. ¿O se ha sorprendido de muchas cosas? No, bueno, hombre, aunque lo vivas desde fuera, lo vivas desde fuera, que no estés metido dentro, más o menos sabes lo que hay, ¿no? Lo ves. Y lo que te decía, sí, ha sido fortuito y, bueno, aunque le pusimos todo el empeño y evidentemente si nos presentábamos era con las intenciones o con las ganas de salir, ¿no? Pero, bueno, creo que te requiere muchísimo tiempo. Te decía la vez desde fuera, pero igual podías pensar que no necesitas tanto tiempo, pero, bueno, sí. Aunque es un ayuntamiento pequeño y no es, evidentemente, necesario estar todo el día, ¿no? Bueno, aparte hay funcionarios allí que, bueno, que hacen bien sus gestiones, que es muy importante y con lo cual puede dejar un poquito la confianza en ellos para que pueda ir haciendo cosas. ¿Cuántas personas trabajan en el ayuntamiento? Bueno, hay en sí, bueno, ahora mismo dos funcionarios, ¿no? Los que están trabajando allí todo el día en el ayuntamiento. Y ahora, por el tema de la piscina y demás, hay más gente, ¿no? Sí, por socorristas. Evidentemente, aparte de la gente que está trabajando con ayuda de domicilio. Bueno, depende también de la época del año y demás para ver la gente que hay en el ayuntamiento. ¿Con qué presupuesto cuenta? Ahora es un poquito complicado. Hay que revisar todo primero. Hay que terminar de revisar todas las cuentas y terminar de verlo todo, pero el presupuesto ahora mismo es muy poco. Pues nosotros le deseamos mucha suerte, que no se le vaya esa ilusión que le hizo dar el paso para presentarse a la alcaldía y para conseguirla, además, del puerto de Santa Cruz de Antonio Ruiz Gómez. Si quiere, como le decimos a todos, si quiere aprovechar, dirigirse a sus vecinos, pues bueno, quizá para pedirle que tengan un poquito de paciencia, que dejen que las cosas puedan ir cada una a su sitio, ¿no? Bueno, en principio, muchas gracias por darnos la oportunidad de darnos a conocer, ¿no? Y bueno, creo que en principio pedir nada. O sea, lo único es tiempo y confianza y dejarnos hacer. Y creo que con eso podemos conseguir cambiar el pueblo un poco y, bueno, darle más vida. Pues ojalá se cumplan todos esos deseos y se llegue a los objetivos planteados. Muchas gracias nuevamente a Antonio Ruiz por haber venido hasta nuestros estudios, habernos acompañado y, bueno, y haber dejado aquí sus proyectos y su mensaje. Gracias nuevamente. De nada.